Si, reconozco tu triunfo sobre mi Fue una lucha tremenda y desigual Pero no hay que negar que fui rival digno de ti, digno de ti Yo, solo tuve de aliado mi rencor Fue este orgullo que nunca atlantico Al mirarme y llorarme abambonó Tú, sentenciaste que había de regresar con la cruz del dolor Y yo en cambio juré no volver a querer Ni a cambiar por mi honor un mendrugo de amor Si prefieres levanta tu altitud Pon el puño en lo alto y yo a tus pies Inflorando tus besos otra vez Tú, sentenciaste que había de regresar Con la cruz del dolor Y yo en cambio juré no volver a querer Ni a cambiar por mi honor un mendrugo de amor Hoy, si prefieres levanta tu altitud Con el puño en lo alto y yo a tus pies Inflorando tus besos otra vez Ja, a miscreen Yo en cambio juré no volver a querer